Abre los ojos Esta es la situación, no me dejes una explicación, no En la paraja el rey ya fui yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti, na' más No decir yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Fuiste mi perdición, la serpiente ya me engañó Esas manzanas ya las he probao' yo Yo solo con ellas jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nene muchacho Yo solo con ellas jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nene muchacho Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti, na' más No decir yo ya no quiero na', yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na', yo ya no quiero na', yo ya no quiero ma' Hoy en la noche no todo es real Ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no es pa' ti nada más No de ti yo ya no quiero nada Tienes que amar la madre Llegó el momento Participa y se parte del casting digital Del juego más extremo For Men Nueva temporada, nuevos desafíos En el video deberás dar a conocer El por qué deberías estar en el reality Incluyendo tus datos personales La madre tierra Hay que tratarla con nobleza Porque en la tierra está el pasado El juego más extremo For Men Cuarta temporada Pronto por Canal FED Muy chicos sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Abre los Ojos Esta semana una eliminada bastante inesperada Y ustedes ya la conocen y la vieron con su espectáculo Ella es nada más ni nada menos que Nidian Visconti ¿Cómo estás querida? Bien ¿Y tú? Muy bien, gracias Ay, qué gusto, qué gusto, qué gusto Estar acá, de verdad Me siento muy bien, muy feliz Muy bien Nidian Nidian, yo al menos por la parte personal Yo quedé bastante sorprendida con tu decisión de abandonar el reality Pero quiero saber más allá acerca de lo que dijiste en pantalla ¿Por qué fueron tus razones de abandonar el reality? Porque para qué estamos con cosas También la decisión que tomaste causó una polémica bastante grande Bueno, primero que todo Ya esta decisión ya la había conversado con producción Ya anteriormente, una semana atrás De la renuncia de mí Pero, claro, mis compañeras no lo sabían Entonces fue bastante inesperado Por lo que obviamente iba a causar repercusión dentro de ellas Así que, pero de verdad me da como lo mismo Porque igual Emily es una de las participantes Que se la ha jugado durante todo este tiempo En las redes sociales Buscando apoyo popular Entonces las maracas igual Están un poquito envidiosas en ese aspecto Y la idea era causar un poquito de polémica Claro, ¿qué opinas acerca de la reacción de Abigail Simpson? También que fue así como furia Se fue furia De hecho también renunció al reality Por tu decisión Mira, yo con ella lo hablé también personalmente Y de mi punto de vista Acerca de mi opinión De que ella renunciara al reality Por esta decisión personal Encontré que fue un poco estúpido Un poco... Cabro chico Sí, sí, sí Fue muy inmadura Porque en realidad que O sea, haya ido ella o me haya ido yo En eso no le afecta en nada En el transcurso de lo que iba a seguir el reality Claro O sea, prácticamente decidí mi lugar Seguir cedir mi puesto Y lo habría hecho por ella o por otras más Claro, obviamente se iban a molestar Porque esto no había ocurrido durante el reality Pero a nosotros tampoco nadie nos informó Que estas decisiones no se podían tomar Y yo como lo había conversado Tomé esta decisión Y le di la posibilidad a Emily Para que siguiera Durante lo que queda del reality También hacemos hincapié, Nidian En lo que tú acabas de decir Porque a diferencia de todos los compañeros Que se han retirado Yo creo que esa fue bastante la causa Por la que hubo molestia Entre los compañeros del reality Que porque solamente a ti Se te dio la oportunidad De poder ceder tu puesto Y obviamente Y la gente no lo sabe Pero, o sea, la gente lo sabe Fue la única Nidian Biscotti ha sido la única En llegar hasta el final Y renunciar ante las cámaras Porque de los demás Hasta el día de hoy En algunos casos No sabemos qué pasó con ellos Y si yo en vivo Si no Pero fuiste la única Tú perfectamente Podría haber dicho que Incluso antes de la competencia Porque ese día competiste Y quiero agregar otro punto Porque tus ex compañeras de reality También te han comparado mucho Con el caso de Dominique Ferrer De que ella también O sea, no renunció Sino que fue eliminada Por no asistir a las grabaciones Pero la gran diferencia Es que ella avisó por Whatsapp Y ni siquiera directamente A la producción Sino que hacia su propio compañero Y tú estás de testigo Puedes corroborarlo, ¿cierto? Sí, lo puedo corroborarlo Puedes corroborarlo Sí ¿Cuál es la gran diferencia Entre Dominique Ferrer y tú? Es que Y lo voy a seguir haciendo hincapié En que tú fuiste Y has sido la única Que ha renunciado Delante de las cámaras Porque el reality Es hasta acá O sea, no acá directamente Sino que enfrente de las cámaras Es que así debería ser Así debería ser una renuncia En pantalla Por un respeto También A producción Y un respeto también A su público A la gente que la sigue Para poder despedirse Despedirse de todo En general Porque Igual fue una linda experiencia Que disfrutamos ¿Ya? Y eso demuestra Demuestra el profesionalismo De cada una de mis compañeras Así que encuentro igual Un poco irónico De parte de mis compañeras Que quieran comparar Esta situación Porque Yo también fui una de las que Puta Se la jugó hasta el final Hasta el final Hasta el final No fallé Fui súper responsable Igual que ellos Por ahí todo Llegaste Mirá Por la Mirá Me traían arrastrando Las marconas Pero yo llegaba Igual Y eso igual Se tiene que Puchar Igual eso se valora Se valora Yo lo agradezco Dentro de estos proyectos Porque Si vemos hacia atrás Hay muchas transformistas Que ingresaron a este reality Y que se retiraron Ni siquiera dando una explicación O ni siquiera hablándolo Con el productor Aquí a cargo Se retiraron simplemente Dejándonos de manos Atadas Con muchas de las cosas Que hicimos hacer En algún momento Mirá Igual con las ambas Nosotras teníamos Como nuestros planes Debajo de las mangas Que hacíamos Nuestro Nuestro Shanshu Y ahí Para que las marijonas No llegaran Había como un complot Entre yo y ella Para llegar a la final Para que no llegara ¿Quién? En la guasa Por ejemplo ¿Qué le hicieron A la pobre guasa? La guasa Mira Le dimos un poquito De chocolate De chocolate De cacao Cacao amargo Dentro de un copete Hueona Y se fue por el baño En la barricona Nunca más La volvimos a ver La última vez Que supe de ella Bueno Estaba en el hospital Y hablando Y hablando De Amber Campbell Que ya salió En este ruedo Todos sabemos En el reality Que Amber Campbell Generalmente Movía los hilos Para Para que se hicieran Las cositas Que ella quería Tiene la Tiene así como El creo De que todo lo que ella dice Es ley Y se enojó bastante Contigo Cuando renunciaste Diciendo que ¿Por qué no le habías consultado A ella Ni a los del equipo negro? Siendo que ya no había El equipo Mira Yo A Amber le tengo Mucho cariño Y mucho respeto Y Estoy súper agradecida De ella Porque fue una de las personas Que me abrió las puertas Para yo Estar aquí Firme Para estar todos los fines de semana Y me acogía La vieja Maraca Y te cogía Y me acogía también Por unos copetitos Ya sabemos De que no me ve De Ambar Campbell Tíralo ¿Vos crees que soy igual que vos? No, no, no Bueno, somos Somos Nortina ¿No lo tenemos que parecer? Por supuesto En lo Maraca debe ser Uno nunca sabe Bueno Volviendo a lo que estábamos hablando Bueno, la Amber Me pareció un poquito también Feo de su parte Que haya hecho Como ese comentario Confabulando contra mis compañeras Porque Yo lo había conversado Con ella personalmente Ella era una de las personas Que sabía que yo me iba a retirar Del reality Ya Y tenía todo su apoyo Pero la señora Igual tenemos que pensar Que ella tiene su edad Entonces los palitos Ya se le corren Vienen a las chuchas En el momento Se le caen los palos Para abajo del río Y la perdemos a la vieja Se cura huevona Se vuela Y el Alzheimer Ataca Sí Pues niña Hay que tener ahí Un poquito de respeto Con las enfermedades Obviamente Tú al ceder tu puesto Obviamente Tu cupo se le iba a ceder A la última eliminada Fuera quien fuera En realidad Pero Tú personalmente También podrías haber dicho Me retiro Y no quiero que nadie Ocupe mi lugar ¿Por qué decidiste Dejarle tu cupo A Emily Stevenson? Porque yo considero Que Emily Es un aporte Para el reality Aunque la maracastea Pero un lasco En las competencias Hay que decirlo Ella tiene La actitud Tiene la personalidad Tiene la belleza Tiene el cuerpo No Ella tiene la simpatía Y pucha Ella tiene muchos seguidores Y eso también Es un aporte Para el reality En cuanto al rating En cuanto a Pucha Las maracas Igual Se ensañan con ella Así que Yo creo que Se lo hace súper bien Que ella siga En el reality Pucha Mi forma de pensar Es que igual La Emily Bueno No es buena En las competencias Pero Genera eso Genera la polémica Lo hace un poquito Más entretenida A la gente le gusta Y ellas tienen algún tema Para poder Sobresalir en pantalla Porque si no Fuera por ella Durante todo el reality Lo buena Seguirían hablando De sexo Y la prostitución Durante todo Lo que transcurría El reality O no Estoy totalmente De acuerdo Con ti Con Irian ¿Tú crees Que si lo hubieses Dejado el puesto A otra persona Que no fuera Emily Stevenson ¿Tú crees Que tus compañeros O tus ex compañeros Habrían armado Esta polémica Este revuelvo Tan grande Que se armó ¿Tú crees Que incluso Peppa Stevenson Se habría retirado? No No lo hubiesen hecho ¿Por qué? Porque ellas le tienen miedo A Emily ¿Miedo en qué sentido? Miedo Porque saben que Ella es una de las favoritas Del público Y puede llegar a la final Por ese espacio Con su oportunidad Si se abre Obviamente Obviamente El juego Está lleno de sorpresas Y no sabemos Que pueda pasar Entonces ¿Tú crees Que fue miedo De todas tus compañeros? Es miedo Es miedo De las marijonas Están asustadas ¿O no crees Que a lo mejor No sé Les cae mal A Emily Stevenson De lleno De lleno Porque Puede ser Puede ser Porque igual Una persona Que irradia Como esa Esa onda De que Pucha aquí vengo yo Yo soy la que la lleva Y que gracias a mí Eso como que A algunas personas Como que les cae mal Pero A mí me da mucha risa Porque a Emily Me dio un personaje Y yo me he reído Durante todo el reality De ella Y la he pasado súper bien Y compartido con ella La he apoyado En lo que he podido Y Independiente Independiente De como sea La marijona Creo que Se la están echando Como mucho Mucho Al hombro Y Nidia Cuéntame ¿Cuál fue tu mejor experiencia Dentro del reality? ¿Cuál fue La mejor experiencia Voy a ver Tomando el piche Entre las cosas Eso es lo más lindo Que me había pasado En toda mi vida ¿Te recordó viejos tiempos? Claro Cuando me hacía lluvia Adoraba a los hombres Recordemos Ese capítulo Que fue bastante Entretenido Y agriento Y agriento Y polémico Y bastante criticado Por el público Sí Porque incluso Hasta nos quisieron demandar Por hacerla Hacer cosas Cosas de este tipo Obscenas Obscenas O sea O sea Obscenas Insalubres un poquito Pero de supervivencia Pero de supervivencia extrema Y aquí estábamos En el juego más extremo ¿Te imaginaste en algún momento Que ibas a hacer cosas Como esa De tomarte tu orina? No Jamás me lo imaginé Pero sí Fue divertida la experiencia Vale la pena Para mí Toda la experiencia Durante todo este reality Lo pasé muy bien Lo pasé increíble Conocí gente De verdad Que valoro mucho Valoro bastante Habían personas Así Dentro del reality Que se lo tomaban Como un poquito personal Fuera de cámara ¿Como quién? Como Lía Brunetti Por ejemplo Natalie Que no tuve como la posibilidad De compartir con ella Detrás ¿Ya? Y me parecían personas Que de verdad También tienen mucho valor Dentro de todo esto Y que las considero mucho Porque Una hace grandes amistades Desde un comienzo A mí me gustaba Hablar con las mariconas Lo pasaba súper bien Me acercaba Tirábamos la talla Pucha Y era bonito Yo en general No tengo como Mala experiencia Durante todo lo que fue El reality Yo lo pasé muy bien Increíble Y lo disfruté al máximo Y por eso quise terminar De la mejor manera Describiéndome de toda Y fue de mi agrado Y marcando Un antes y un después Porque nadie más Lo había hecho Claro Y bueno Me acabas de decir Que no tenías Ni una mala experiencia Dentro del reality Pero yo sé que a lo mejor Dentro de todo lo que te pasó Hay algo malo Me violaron ¿Quién? Entre cinco caballos Pero eso ya no pasa No es culpa de nosotros Si usted anda por ahí Mira Una de las experiencias Como que más me Que me Como que no me gustó mucho Fue el hecho de un día Llegar de repente Y pucha El atraso Porque igual venía De Kilpue Entonces El bus más temprano Que yo podía tomar Era el de las seis De la mañana Por lo tanto yo Estaba corriendo Yo me demoró Aproximadamente Cuatro horas Y me demoró Y me demoró Una hora en subir El cerro Otra hora en bajarlo Y llegaba para la cagada Pero Pucha Habían momentos Que eso me complicaba Y trataba de llegar Temprano Y no podía Y bueno Una vez que me tuve Que ir a maquillar Al cerro Ahí donde nosotras Grabamos Estaba sola Pero Sola güey era Lo que es estar sola Me imagino Pero Cumplimos Cumplimos Que eso era lo importante Y esa fue como Una experiencia Como que más Me marcó El tener que maquillarte Sola en el cerro Si Porque además No conocía a nadie Era como el Segundo El tercer capítulo Que íbamos a grabar Y Y bueno Me podía pasar cualquier cosa Claro Supongo que habías visto Las temporadas anteriores Del juego más extremo Si, si Bastante Las vi todas Bueno Tu en algún momento Te imaginas A lo mejor De que Rebovinemos Al primer capítulo ¿Qué pasó El primer capítulo? Hacía un frío Del demonio Granizó Llovió Nebó Y todos los mismos capítulos O sea La madre La madre tierra Pero se las hizo Miren La primera vez ¿Creeiste que a lo mejor Iba a ser tan complicado? Porque Terminamos grabando Un backstage Casi todas Con hipotermia Hoy te creo Y más de la mitad De las mariconas Se enfermaron Y bueno El frío se pitió a varias Hay que decirlo Amor No fue la primera La primera Después fue la otra La Martina Y así fueron De cayendo todas Pero No me lo imaginaba Porque la otra temporada Nunca vi eso Sí me pareció Me gustó Me gustó Como esa experiencia Porque Es extremo Tiene que ser extremo Si no es extremo Si no es con todo La weá Con todo Si no pa' qué Con todo Si no pa' qué Si no es con todo Que no valga Pero Fue rico Fue rico Aparte que yo la weá Andaba con chormas Encima ese día Sí Peor todavía Pues yo que no uso Panty buena Así que Cacaíta de frío Lo más Aguantando Miriam Hablando también De las amistades Que tú dijiste Delante Que habías hecho ¿Quiénes fueron Tus amigos En este reality? ¿Qué amistades formaste? Mira Amistades En general Porque con todas Compartí Grandes momentos Grandes cosas Sí Hubo un momento Que por ejemplo El día Por ejemplo Teníamos como Muy buena convivencia Nosotros nos juntábamos Harto De hecho En uno de sus últimos Capítulos Ella pronunció Que yo me apartara Del equipo Que no me estaba Haciendo bien Y bla 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 Bueno Yo con ella Tenía muy buena convivencia Y desde un momento A otro Ella como que empezó A atacarme Mira No atacarme Sino que Ella como que empezó A apartarse Y responderme De mala manera Y como que no me gustó Mucho eso ¿Fuera de cámara también? Fuera de cámara Eso fue fuera de cámara Como hacerse Como la indiferente Como que No me saludaba Yo llegaba como a saludar A todos Y ya como que Como que se apartó Se aisló mucho ¿Por qué dirías Que a lo mejor Pasó eso Con ella Mira No sé Yo pienso Que las mariconas De repente Como que se lo toman Muy a personal Todo lo que pasa O todo lo que nosotras Nuestras peleas Porque Pucha Yo me enfocaba Siempre como en la competencia A la hora de discutir De que Pucha Que esta lo hizo mal O O esta no lo dio todo O que El otro equipo Como que nos atacaba Cuando nosotras Hacíamos alguna trampa Y ellas también hacían trampa Así que Que no se vengan a hacer las hueonas Está todo grabado Y Pucha Como que se lo tomaban Muy a lo personal A la hora de De las nominaciones Y Como que le entra El odio con una Como que no se lo tomaban Muy Muy bien Y ahí es como cuando Se iban apartando Considero que Bueno Colías fue como La única persona Con la que tuve Un gran distanciamiento Y Y dentro de todas De todas las amistades Que conseguí La Dominic Con la Dominic Nos reíamos Parví Para abajo Con esa maricona Es que ¿Quién no se ríe Con Dominic Ferrer? ¿Con quién más? Con la Pepa Con la Pepa igual La Pepa igual Se crea un poquito El cuento Y todo Tiene su actitud De día Pero yo no le compro A la maraca Porque la maraca También es igual Que una Y Le ha costado Estar donde está Y lo respeto Con la Campbell La Campbell Bueno Me abrió las puertas De su casa Con ella lo pasamos Muy bien Me abrió los cachetes Igual la vida Abre los ojos Te equivocaste El programa Abre la foto La Stevenson También es una persona Que me reí bastante Lo pasamos súper bien Convertimos poquitas veces Pero Valió la pena Conocerla ¿Quién más? La Guasa La Guasa También nos reímos Harto Igual tuvimos una discusión Dentro de la competencia Pero después Atrás de cámara Nos arreglábamos Nos dimos unos besos Con la Guatona Y bueno Todo pasando Lo pasamos súper bien Y bueno Fueron como Mis grandes amistades Dentro de esto A mí me encantó Me encantó Conocerlas ahí Y compartir Reírlos siempre La Natalie igual Contigo Contigo también Tras cámaras De hombre De mujer Pero La hacía esto Era una buena Versátil Del culo no Pero era versátil Oye Ya Nidian Visconti Entonces Así cerramos Un capítulo más De Abre los ojos Esperando que comenten Con respeto chicos Y Muchas gracias Por venir a este capítulo Nidian Visconti Nos vemos En un nuevo capítulo De Abre No hay ni nada De El juego más El extremo 3 Abre los ojos Nidian Visconti No hay ni nada De No hay ni nada No hay ni nada